Hola, familias del Distrito Escolar de Edmonds, y bienvenidos a esta serie informativa acerca de salud mental. Mi nombre es Victoria Castañeda Vargas y soy la trabajadora social de la prepa de Merodele. ¿Y qué cosa hace una trabajadora social? Bueno, yo apoyo a los estudiantes en cosas como vivienda, recursos en la comunidad, necesidades básicas, intervenciones en tiempos de crisis, entre otras cosas. Trabajo muy de cerca con los consejeros, con los psicólogos y también con la administración de nuestra escuela, para apoyar y que su estudiante pueda llegar a sus metas estudiantiles. Estamos pasando por tantas cosas ahora. Estamos en la mitad de una pandemia. Las injusticias raciales están por donde quiera. Está tanta incertidumbre acerca de nuestro futuro, nuestra salud, economía. Y por si fuera poco, el año escolar no comenzó como pensábamos. Estos tiempos sí que nos han puesto a prueba. Y ahora estás compartiendo un poco de tiempo conmigo. Muchas gracias. Y con todas estas cosas que están pasando, ¿por qué estamos ahora hablando acerca de salud mental? Bueno, ¿por qué no? Necesitamos hablar de eso especialmente ahora. Vamos a comenzar hablando acerca de cómo afecta la salud mental y el racismo, ansiedad en tipos de COVID, estrés y cómo se manifiesta en su estudiante, depresión y por supuesto vamos a dar más recursos y pautas que ustedes y su familia pueda seguir. Después de cada video vamos a dar una lista de todos los recursos en nuestra comunidad. Estos videos son solo un comienzo. No esperamos que después de unos videos de 5 a 10 minutos en el tema ustedes sean expertos. Por supuesto que no, pero es un comienzo y es tan importante comenzar a hablar de esto y normalizar esto especialmente en nuestra comunidad. Ansiedad, depresión, estrés es una cosa muy común en nuestra comunidad. Sin embargo, a veces nos da pena hablar de esto. Gracias por tu tiempo y gracias por unirte con nosotros. Comencemos. Muchas cosas están pasando en el mundo, desde la pandemia mundial al racismo. Y racismo afecta a nuestra salud mental. Lo sepas o no, lo creas o no, racismo impacta nuestra salud mental. Yo sé que personalmente me impacta de manera diaria. Así que quiero darles un par de consejos cuando estés pensando acerca de salud mental y racismo juntos. Mi primer consejo sería limita tu consumo de media. Es difícil mirar todos los días como el daño contra personas que luce como yo sucede. Llegué a un punto donde no podía más, no podía trabajar todo el día y poder estar en comunidad con mi familia y mirar como la gente que se ve como yo, pasan daño constantemente. Tuve que limitar mi consumo de la media. Esta noticia estará aquí mañana, esa historia estará aquí mañana. No tengo que consumirlo todo de una sola. Yo puedo elegir lo que consumo. Y aunque no pensé que me estaba impactando en la superficie de inmediato, lo que me di cuenta es de que me estaba impactando de manera inconsciente. Mis hombros se subían, sentía la tensión en mi estómago, tenía nudos en mi estómago cuando hablamos de cosas de racismo y en particular cuando hablamos de racismo con las personas negras. Y así que tuve que comenzar a darme cuenta de estas claves. Y diría, observa lo que tu cuerpo te está mostrando. Cuando estás interactuando con algo que tiene que ver con racismo, cuando estás mirando noticias y hay una historia de racismo, observa lo que tu cuerpo te dice. Aún ahora, durante esta conversación, puedo sentirlo en mis hombros. Lo que puedo sentir en mi estómago y un poco voy a tratar de ser consciente de estas cosas. Consejo 2 es reconocer que tus sentimientos y pensamientos y experiencias cuando se relacionan con racismo y salud mental son válidos. 100% válidos. No tienes que buscar una validación de afuera. Confía en estos sentimientos. Confía en ti mismo. Y demos otro paso más. Yo diría, ¿quién es tu círculo de influencia? ¿Quién es la gente con que tú confíes, con los que puedes hablar, te pueden apoyar? Porque el mito es que como gente de color tenemos que aceptar estos sentimientos y lidiar con ellos solos. Cuando en realidad nosotros estamos programados para funcionar en comunidad y apoyarnos unos a otros. Te invito que escribas los nombres de estas personas y escribe tus números de teléfono. Mandarles un mensaje de texto si tienes algo que está pasando contigo. Porque necesitamos uno al otro para poder superar estos tiempos. Mi tercer y último consejo es cuídate a ti mismo. Como gente de color, gente en general y en relación al racismo, cargamos este peso con nosotros en nuestros hombros. Este peso que a veces ni nos damos cuenta que estamos cargando. Es una maratón, no es una carrera. Este trabajo toma tiempo y para estar presente hasta el final, en cualquier nivel que queramos estar presente, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Así es que durante estas sesiones vas a aprender cosas que puedes hacer, estrategias que puedes usar para cuidarte a ti mismo. Y esto puede incluir buscar un terapeuta, encontrarte con alguien de manera regular para discutir cómo estás. Puede ser planear algo todas las semanas donde puedas pasar tiempo con tu familia o con los seres queridos. Puede ser ir a tomar una caminata o correr. Puede ser tener conversaciones profundas con las personas con las que tú confíes. Usted decide qué es cuidarte de ti mismo para ti. Esto solo es el comienzo. Por supuesto no esperamos que al final de estos videos cortos de 5 a 7 minutos, no vas a saber todo acerca de la salud mental. Ese no es el fin. Esto seguirá evolucionando y cambiando. Pero lo que vas a poder es llevarte contigo al final de estas sesiones informativas, el saber dónde buscar más apoyo. A quién puedo llamar en el distrito escolar si necesito apoyo con mi estudiante. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos. Estamos felices que estén aquí y comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!